de la ciudad de Nación damos paso a las principales notas del mundo del espectáculo está por aquí Inmaculada Cruz Cierro bien informada adelante buenas tardes muchísimas gracias Rafaelina muy buenas tardes a todos y el pueblo dominicano se prepara para despedir el 2015 y recibir el 2016 con la fiesta más esperada del año la que organiza el grupo de medios telemicro también Saibon Díaz anuncia que devolverá el dinero a las personas que adquirieron sus boletas para el concierto Santo Domingo en vivo este 31 de diciembre el grupo de medios telemicro recibe el año nuevo con su tradicional fiesta en el malecón de la capital las intersecciones de las avenidas George Washington y Máximo Gómez acogerá una inmensa tarima en la que desfilarán los más pegados artistas del momento desde las 9 de la noche del 2015 hasta las 8 de la mañana del 2016 Mozart La Para, Eddie Herrera, Joe Everas, Vaquero y Toño Rosario también Chris Pigillo Sarante la materialista Sherlock y la revolución salsera formarán parte de las más de 15 atracciones artísticas que compone la cartelera este año como es costumbre desde las 6 de la tarde se estarán entregando más de 5 mil raciones de cena a los asistentes cortesía de los comedores económicos la animación estará a cargo del staff de conductores del grupo de medios telemicro y contará con la producción general de Ildefonso Ureña El empresario artístico Simon Díaz expresó que no se trató de una estrategia ni manipulación de intereses y que efectivamente sufrió un episodio cardíaco que lo mantuvo ingresado en un centro médico desde la madrugada del miércoles 16 del presente mes según una nota enviada a los medios ese de concerts devolverá el dinero a las personas que compraron boletas en los respectivos puestos de ventas para el concierto Santo Domingo en vivo el que se presentaría el pasado 19 de diciembre y fuera pospuesto para una nueva fecha El domingo pasado la ex Miss Universo Dominicana Amelia Vega y su esposo el baquebolista Art Hartford celebraron su cuarto aniversario de casados Vega mostró en instagram diferentes momentos de su vida al lado de unos de los jugadores de baloncesto mejor pagado amor mío gracias por los cuatro años más maravillosos de mi vida así lo escribió la ex reina de belleza y hard rock hotel de punta cana despedirá el año con la presentación del ex baloncetista shakir o'neill quien amenizará dos fiestas los días 30 y 31 de este mes la primera será en la discoteca oro nightclub y para darle la bienvenida al 2016 estará en el salón filmore del referido hotel además tuviera ser el afamado dj dice quien goza de una amplia aceptación en el mercado de la música electrónica bueno y mañana continuaremos dándole seguimiento a este gran montaje de la fiesta del 31 de diciembre que organiza el grupo de medios telemicro es todo lo que tenemos pasamos contigo rafaelina siempre tira la casa por la ventana gracias inmaculada continuamos con otras informaciones y es que un fuego afectó las oficinas del palacio municipal del ayuntamiento de llamasá provocando algunos daños pero no se registraron víctimas ni heridos nuestro corresponsal Starling Mateo Félix con más veamos hasta el momento se desconoce el origen del incendio en el palacio municipal de llamasá en tanto que el alcalde de este cabildo el licenciado julián cruz al monte expresó que se presume que los cables eléctricos se recalentaran provocando el siniestro yo entiendo que realmente fue provocada les repito por un por un calentón de los alambres lamentablemente que estos días ha habido mucho mucho la luz se va y viene y eso provocó quizás situaciones estaba quemando el ayuntamiento y salimos corriendo pero realmente fue más el área de la banda de música los vestuarios esas cosas y cuando yo llegué ya el fuego estaba un poco controlado de su lado el jefe del cuerpo de los bomberos en llamasá rubén martínez señaló que se investiga a profundidad la causa del fuego y e identificar si en realidad fueron los cables eléctricos lo que hemos visto hasta el momento es que hay posibilidad que fuera algún sobrecalentamiento algún alambre la línea de distribución interna que produjo incendiara esa área y la parte que afectó el incendio fue los equipos de internet y el área de cultura y según cruz al monte no fue afectado ninguno de los archivos y documentos de importancia starly mateo feliz noticias telemicro gracias a dios no hubo perdidas humanas y una de las instituciones más reconocidas la ciudad de nueva york cumple 41 años de fundada por lo que se tienen previstas una serie de actividades sociales nuestro corresponsal allí manuel ruiz nos informa cuáles instituciones adelante buenas tardes así es muy buenas tardes nosotros reintegrándonos a nuestras labores de corresponsalía desde nueva york y en ese sentido debo decirles que los dominicanos y dominicanas aprovechan este periodo de navidad para la realización de una serie de actividades sociales es el caso del centro cultural y deportivo dominicano de nueva york quienes se realizaron el acto de juramentación de su nueva directiva que está presidido a partir de este momento por la doctora en odontología milagros vásquez para el periodo 2015-2016 este centro cultural deportivo fue fundado el día 23 de marzo del año de 1966 es decir que ya va a cumplir unos 49 años en reorganización de la familia de los valores sociales de los valores culturales de la labor comunitaria que nosotros vamos a hacer en este periodo 2006 la nueva presidenta juramentada se comprometió a darle continuidad y seguimiento al trabajo que viene realizando este centro deportivo y cultural dominicano aquí en nueva york que ha servido de albergue a decenas y decenas de deportistas transmitiendo desde el alto manhattan mano a ruiz ahora nuevamente le paso a ustedes al set de noticias gracias a nuestro compañero manuel ruiz ahora continuamos con las informaciones locales productores del valle de san juan han decidido introducir otro tipo de productos en vista de las pérdidas registradas con las mercancías tradicionales como nos cuenta gilberto mateo veamos una masiva siembra de cebolla se ha estado desarrollando en el valle de san juan de parte de pequeños y medianos productores a mí me surgió esa idea hace cinco años sembré una cebolla hace cinco años y me fue sumamente regular porque tenía una deuda millonaria estos afirman que en vista de que en otros productos han tenido pérdidas cuantiosas se están enfocando a cambiar de productos y que tiene una alternativa para ir saliendo un poco de lo que es lo tradicional en san juan de la maguana para tales fines cuentan con la asesoría de expertos quienes le brindan todo el apoyo en la actualidad en el valle de san juan hay miles de tareas de tierra sembradas de cebolla por lo que ahora se espera buen precio por parte del gobierno en san juan de la maguana gilberto mateo noticias telemicro en amigos a continuación pasamos a las deportivas y también una segunda parte de las farándulas de hoy está por aquí nuestro queridísimo y delfonsureña siempre bien informado adelante buenas tardes muchísimas gracias muy buenas tardes definitivamente que hemos pasado un 24 y un 25 primero en familia y segundo bendecido por dios porque pudimos comprobar que dios nació el 25 de diciembre y en cada uno de nosotros habita y lo pasamos bien definitivamente sí en cuanto a parándula ya tenemos preparado a franklin mirabal que experto en parándula para ir a cubrir lo de chaquilo negro no pero tenían que traerlo para la fiesta del 31 de diciembre tú se imagina en el malecón de yo guiado tiene que tener cuidado con rj a propósito usted sabe lo que va a suceder con el equipo suyo va lo va a incluir en el round robin a las águilas una buena noticia para ustedes sí sí al final de la sesión les voy a decirlo en que lo va a incluir bien vamos entonces a ver las informaciones deportivas y es que el equipo de los tigres del liceo recibía el campeonato de campeones de la ciudad en el comienzo del round robin don miguel ángel fernández mani alta estaban recibiendo lino rivera estaba recibiendo el trofeo de parte de don leonardo matos berrido quien es el presidente de la liga de béisbol de la república dominicana rápidamente el pincheo de los leones no se hizo esperar nick addington lanzó seis sólidas entradas en blanco y carlos peguero fue todo lo que necesitaron los leones miren qué clase de palo dado ese muchacho allá volando el jardinero central y después pegándola en el monstruo verde pero con una autoridad inmensa hay que decirlo claro estuve en el batting cage junto a moisés saló francisco busto y eric almonte cuando estaban tomando la práctica de bateo el que batea bien en la práctica batea bien en el juego y eso fue lo que hizo carlos peguero del otro lado los toros consiguieron ayer la victoria 3 por 2 sobre las estrellas orientales en el inicio de la serie de todos contra todos ya maríñez se adjudicó el triunfo y luego de relevar en cuarto en el cuarto episodio a brian ivans que era el abridor oriental no hay dudas de que el round robin se va a poner sabroso de verdad hoy las estrellas visitan a los leones en el quisqueya y los tigres van a la romana a jugar en contra de el conjunto de las de los toros del este los falcons de atlanta derrotaron 20 por 13 a los fanters de carolina poniendo fin a su carga de 14 y 0 en el fútbol de la nfl julio jones tuvo una recepción de 70 yardas para acreditarse una notación espectacular vamos al baloncesto de la nba el oklahoma city thunder jugando frente a los denver nuggets russell westbrook terminó con 30 puntos 9 rebotes 12 asistencias y derrotaron 122 por 112 al equipo de las hojuelas de denver westbrook eleva su juego su nivel de juego y esto es suficiente para que el oklahoma city thunder se meta en la ruta ganadora bueno hay que señalar también que la nba ha estado tomando altura y son las sorpresas hasta el momento conjuntos que no le daban con mucho chance para avanzar y están ahí en los primeros lugares de la justa le decía rafelina que el conjunto de las águilas que es su equipo le han dado un puesto si un puesto observadores cheerleader yo voy a beber mi cafecito porque usted no me va a dar cuerda hoy eso lo dijo usted estoy relax pero dígalo no 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 pero dígame por favor yo terminé es todo lo que tenemos en deporte el café que le traje muchas gracias llegamos al final de las informaciones no me quiere decir qué hago será hasta mañana bendiciones por lo menos el café no está envenenado chao 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 chao